Me duele el corazón de tantas penas, por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar, de pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¡Éxtasis radio! ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise de mí, vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, si hay otro en mi lugar ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, quiéreme, 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 quiéreme mami Y ya te dejo en paz ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si tú jugaste con mi alma, mi cariño y mi querer ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Te lo di todo, te entregué todo y me dejaste solo Y otra vez Otero, mira, sí Aposto, nivel, música Vaya, baby Y en el piano Beto Otero Dale Betito Beto Otero Beto Otero ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si me desprecia cosita linda Beto Otero Beto Otero Beto Otero de Saúl, y su chaparrita hermosa Paola Cruz Periódico El Gráfico, DJ Comando presentan en el Recursorio Oriente, próximo jueves primero de marzo, en el cincuenta aniversario de toda una leyenda Ramón Rojo, sonido a la changa Ramón Rojo Ramón Rojo el rey del sonido en la tierra americana acompañado de sonido la conga es como el canda sabrosito y nueva juventud todo confirmado invitan Éxtasis Radio desde Atlanta, Georgia y Espectáculos TV no, no te lo puedes perder no te lo puedes perder Evolucionando tus sentidos al máximo nivel Super Bairazo Espectacular Producciones Barrios USA presenta sábado veinticuatro de febrero salón Los Dos Plebes de Largo Florida seguimos celebrando el día del amor y la amistad se presenta por primera vez con todos sus éxitos que tú ya conoces Grupo Macao la potencia más grande de la unión americana Macao la potencia más grande de la unión americana Grupo Macao de Alex y Johnny dos en uno somos los dos me necesitas igual que yo Macao de Alex y Johnny con el grupo la potencia de la unión americana Macao además llega para ustedes algo totalmente diferente para la banda sonidera con todos sus espectáculos desde Tampa, Florida Luis Lugo sonido monster el mundo fantástico Oso Mix original impacto la nueva fusión Luis González emigrante latino además los DJ de casa informes al 727 831 95 97 patrocinadores oficiales video filmaciones mini decoraciones olgas five time service alfa radio y cobertura de éxtasis radio cover super accesible apúntalo en la agenda sábado 24 de febrero salón los dos plebes de largo Florida la potencia más grande de la unión americana Grupo Macao de Alex y Johnny evento garantizado buen ambiente no violencia buena música un evento con garantía de producciones barrios USA como siempre eres bienvenido no faltes mandos sport con un extenso surtido de artículos deportivos playera imitación veintitrés dólares y si mencionas que vienes de parte de Éxodo Deportes el estampado de tu nombre es gratis porque simplemente mandos sport viste a los ganadores cincuenta setenta y tres de la beautiful highway Toraville Georgia setenta trescientos cuarenta llámanos cuatrocientos setenta ocho cuarenta y ocho veintiocho setenta y cuatro mandos sport sintoniza el éxtasis del hip hop los mejores exponentes las mejores letras éxtasis radio lo tiene para ti contáctanos y se parte de la nueva era del hip hop aquí en éxtasis radio en éxtasis radio la reina del podcast en Spreaker no me quedan más lágrimas ya las derramé por ti de tanto llorarte no existe en el día un momento que no piense en ti como olvidarte como olvidarte aunque me cueste aunque me cueste la vida cruzaré los siete mares para llegar a ti te escribiré no quiero vivir sufriendo pagando por el mundo llorándote llorándote no me quedan más lágrimas ya las derramé por ti de tanto llorándote de tanto llorarte no existe un momento en el día que no piense en ti como olvidarte extraño tus caricias tus besos me hacían feliz me estoy volviendo loco te buscaré aunque me cueste la vida cruzaré los siete mares para llegar a ti te escribiré no quiero vivir sufriendo pagando pagando por el mundo llorándote no me quedan más lágrimas ya las derramé por ti de tanto llorarte no existe un momento en el día que no piense en ti como olvidarte extraño tus caricias tus besos me hacían feliz me estoy volviendo loco mixtas y su radio no no me no 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 Gracias por ver el video. Chucho Ponce es cumbia. Chucho Ponce es cumbia.